Música Música y por eso me metí en esto de la lucha ya lo disfruto y que estoy absorbiendo información cada fin de semana y me han servido muy mucho porque cuando he tenido oportunidad de conocer y para probar ella fue mi hija con mi viejo y y y y y